¡POWER PEOPLE! ¡POWER PEOPLE! ¡POWER PEOPLE! La regada en Zucoti Park, a pesar de haber sido coordinada con otras 18 ciudades, fue manejada con el más absoluto secreto, solo por aquellos con las más altas credenciales de seguridad y en una base de saber solo lo necesario, una táctica militar para guardar secretos y planes. Poco después de medianoche, formaciones de policías antimotines apoyados con armas de sonido y escopetas de gas lacrimógeno avanzaron en formación tomando por sorpresa y rodeando a los acampados que estaban en su mayoría dormidos. Muchos de ellos en estado de pánico lograron reunir un par de pertenencias y correr antes de que se cierre el cerco policial. Otros se encadenaron en la cocina, aferrándose de los brazos, desesperados. Pese a sus súplicas y gritos, la policía los sacó a palazos, hiriendo a varios de ellos y arrestando a más de 200. Mónica López dice que la policía se movió en la noche cuando no habían periodistas para que no haya imágenes de su brutalidad. Esto es lo más horrible que he visto porque la primera razón de todo es que no han permitido que los medios de la noche estén allí. Y eso es ilegal. Eso es ilegal. No pueden hacer lo que han hecho aquí la noche y no dejar que los medios de la noche estén allí, grabando eso y descubriendo lo que está sucediendo. Así que pueden hacer lo que quieran y nadie se verá. ¿Qué tipo de país es este? Esto es ridículo. Desde muy temprano en la mañana, cientos de personas llegaron a expresar su rechazo a la acción policial. El Consejo Nacional de Abogados obtuvo un recurso de la jueza de New York, Lucy Billings, implementando una orden de restricción a la policía de Nueva York, ordenándole que se aleje del parque y de los acampados, cuya asamblea está amparada en la primera enmienda de la Constitución. Pese a haber tomado el parque sin ningún sustento legal y estar en desacato con la corte, la policía de Nueva York, en nombre del alcalde Bloomberg, mantenían el parque a la fuerza. Vemos que llega un grupo grande de policías antimontines y se ubican al frente del parque. Sin embargo, realmente no tendrían la razón legal de impedir otra de esta. La diferencia es estar parado entre la calle y estar parado en la vereda. Si uno está parado en la calle, te pueden arrestar. Si tú estás parado en la vereda, no te pueden topar. Es tan simple, es tan fina la línea que marca la legalidad del juicio y la justicia. No sé qué tanto tiene que ver con todo esto. Instituciones como el Centro de los Derechos Constitucionales apoyan a Occupy Wall Street. Su presidente, Michael Radner, dice que el alcalde Bloomberg y la policía de Nueva York tienen que ser juzgados por desacatar la orden de un juez. Tenemos una injunción de la justicia en nuestra mano, en la que se vayan a 6 a.m. en la que se dice que no vayan a convocer ni de la park y en la que se dice que también tienen la right de ir a la de la park con tents. Así que aquí estamos en la mañana antes de la siguiente la ley, que es 11.30 y están en la ley de nosotros y nosotras y es increíble porque es una ley de una ley del juicio de una ley de la 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 ley violación de la ley de la ley y le de la ley del contempo pero, ya sabes, consideran themselves bigger que el sistema de la ley. ¡Desde Nueva York, reportando para TeleSUR, yo soy Oscar León, el reportero del SUUR! Subtitulado por Jnkoil